El CBLH en Casagrande cuenta con nueva infraestructura y ambientes que benefician a la educación básica especial. Nosotros aquí, estas actividades que nos han hecho en nuestro CBLH es a través del Ministerio de Educación. Es un dinero que ha llegado a la UGEL para todos los CBLH, para todos los CBLH. Y ellos nos han visitado antes para ver qué necesidades teníamos. Entonces nosotros la necesidad primordial era la pared. El segundo era acá el techado, porque nosotros a veces salimos a hacer sus actividades de psicomotricidad y nos daba todo el sol. Y ahora estamos muy bien, ya inclusive sacamos nuestro material recreativo para los niños de inicial, de primaria, y puedan hacer sus actividades a la hora de recreación. Con el presupuesto del Ministerio de Educación se ha construido el techo del patio y la pared que divide al CEBE de la Institución Educativa Francisco Bolognesi. Aquí como vemos siempre, las noticias siempre vienen a nuestro centro para que la comunidad se entere que nuestro CEBE está teniendo nuevos ambientes, en este caso que ya han hecho un techado aquí en la canchita de nuestro fulbito, y también el cercado de la pared que ya independiza entre Bolognesi y el CEBE Casa Grande. Entonces hoy sí ya podemos contar con la seguridad de nuestros alumnos que ya no pueden irse o corretear por la escuela Bolognesi, que es un peligro para ellos, ya sobre todo hay seguridad para ellos y para el docente también. Además, se ha ambientado un local para hacer el almacén para el material del CEBE. También acá tenemos dos servicios higiénicos que son para profesores, para hombre y mujer, pero aquí nos contamos con un almacén, tenemos material que no sabemos dónde guardarlo, entonces hay un baño que lo han adaptado para almacenar nuestro material que tenemos, y en el otro ya es un baño unisexy, para hombre y mujer, y nos han colocado una ducha térmica también, y al menos vamos avanzando con lo que nos da el Ministerio de Educación para ir mejorando los ambientes de todos los CEBEs. En el presupuesto del Minedu también se ha considerado material educativo para los niños y jóvenes con habilidades especiales. Nosotros nos han dicho que también hay un presupuesto que nos van a dar material pedagógico para poder trabajar con los alumnos, pero hasta ahora todavía no ha llegado ningún material. De repente ya posiblemente ya lo tengamos, pero sí, sí ya está para que lleguen esos materiales. O sea, este presupuesto no es todos los años, no sé, ahora, gracias a Dios, que ya el Ministerio está poniendo ojos a los CEBEs, y que está viendo la necesidad de mejorar, de mejorar para la educación de estos niños, con necesidades especiales, ¿no?, y eso a las profesoras y yo que tengo al aula, en la dirección del centro, me siento contenta, ¿no?, porque más que todo los padres, ¿no?, que ven que el ambiente de nuestro CEBE va mejorando, y agradecer más que todo porque, y eso no queda acá, eso tiene que seguir más adelante, ir viendo otras necesidades que también tengamos. Aún faltan atender otras necesidades, como la limpieza del patio y el pintado de sus instalaciones.